Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo, es semejante a éste, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Hermanos y hermanas, lo proclamado es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos. Me cuesta decirnos sentamos, porque hay mucha gente que está ya en la carretera, ya sea en la casa, y si le digo que se sienten, como que van a decir, no puedo. Ustedes sí, porque los tengo aquí al frente con unas sillas muy cómodas. Por eso, como que hay un triple escenario, ¿verdad? Uno son las cámaras, luces, cámaras, acción. Otra es la radio, que puede ser en cualquier lugar, de una circunferencia muy grande, porque alcanza prácticamente todo el Estado. Si no estoy mal, yo lo atamos por Catatumbo y se oía por allá, y ya es en lejos. Y bueno, lo que sería el norte de Colombia, ¿verdad? Quiere decir que hay mucha gente que puede estar haciendo muchas cosas y decir, nos sentamos, van a sentirse, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿verdad? Bueno, pero estamos aquí en una eucaristía, y por tanto, el decirlo así es para ustedes más bien. Están las cámaras, está la radio, y está la asamblea presente en esta eucaristía. ¿Cómo poder resumir algo que ya el Señor resumió tan perfectamente? Lo dijo la monitora, 613 normativas. Imagínense estar con eso en la cabeza, que cada día tengo que cumplirlas todas, porque si fallo en una o la dejo de cumplir, Dios se ofende. Ese es el mundo de los fariseos, cumplimiento. Ellos sentían que agradaban a Dios cumpliendo la ley, y siendo precisos con la ley, punto coma tilde. Y había que cumplirla exactamente así, porque fallar a la ley, era fallar a Dios. ¿Qué carga más pesada? La que llevaban los fariseos. Pero a veces esa carga migra dos mil años después de nosotros. Cuando creemos que Dios es un Dios de ley, bueno, la ley pues, la ley, que está pendiente, como si fuera un policía, de que cometas una infracción para caerte encima. Y no le vemos el rostro de la misericordia, el rostro del amor, el rostro de la compasión, el rostro del padre que abrace a su hijo, sabiendo cómo viene el hijo, ¿verdad? Si se ubica en qué estoy diciendo, estoy recreando en mi mente la imagen del hijo pródigo. El hijo pródigo que se va de la casa, que malgasta la fortuna, que vive de una mal manera, de una forma bastante, bueno, sí, por bajo los instintos, malgasta todo, termina comiendo con el deseo de comerse la comida de los cerdos. Para un judío que escucha esa parábola, tuvo que ser algo muy horrendo, porque el cerdo era un animal impuro. Por tanto, no solamente trabajando con los cerdos, sino queriéndose comer la comida de los cerdos, que no debe ser ningún platillo, ¿verdad? Seguro que no aparece la comida de los cerdos en algún menú de un restaurante. Nada, nada, lejísimo. Mira qué mala estaba pasando. Mira qué hambre. Mira qué necesidad. Esa misma necesidad le hace recordar que en la casa de su padre, ahí todo el mundo come de sobra. En la casa de su padre, hasta el perro es mejor tratado que él, como está al lado de los cerdos y muy mal tratado. Dice, me levantaré, volveré a la casa de mi padre, y le diré a mi padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme a hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Se decide a emprender ese camino de regreso. Camino de regreso que es conversión, camino de regreso, aunque planteado por una necesidad, es el mejor camino que puede tomar ese hombre. Porque ¿a dónde iba a caer más bajo y si había caído a lo más bajo? Pero qué bueno que la conciencia le ilumina y que en el corazón algo le está diciendo, vuelve a la casa del padre, vuelve a la iglesia, vuelve a Dios, vuelve a ese abrazo. Hablando de ese abrazo que da alegría, ese abrazo que devuelve la vida. Yo me estaba recordando que el día lunes pasado, mañana harán ocho días, estaba celebrando una eucaristía en la iglesia de Santana, allá cerca del hospital central, en el centro de Maracaibo. Y me tocó dar la misa por los 15 años de la educación inicial. Ya se puede imaginar quién tenía yo al ladito, ¿verdad? Enfrente mío, puro chiquillo, ¿no? Ahí, así, miniatura, así, y todos con esa cara de felicidad y contento, ¿no? Y me tocó explicarles más o menos algo del Evangelio. Yo cómo les explico esto, cómo les explico a los niños que Dios les ama y que Dios necesita de ellos para que ese amor se siga multiplicando. Se me ocurrió recordar una pequeña anécdota, anécdota, cuento, parábola, fábula, como ustedes quieran. Era el caso de un padre que decía querer mucho a su familia y, por supuesto, lo hacía trabajando mañana, tarde y noche. Entonces, este hombre se levantaba a las 4 de la mañana, iba al trabajo, trabajaba toda la mañana, trabajaba toda la tarde, trabajaba toda la noche, pero cuando llegaba a su casa, su esposa iba a saludarlo feliz porque llegaba a su casa. Papi, papi, qué bueno que viniste. Y él retiraba el abrazo de su esposa diciendo, déjame, porque estoy muy cansado. Venían los niños, tenía dos hijos, preciosos los niños, qué belleza. Y venían, papi, papi, qué bueno que viniste. Y apartaba el abrazo de sus hijos diciendo, déjeme, porque estoy muy cansado. Entonces, al día siguiente pasaba lo mismo. A las 4 de la mañana se levantaba, iba a su trabajo, trabajaba toda la mañana, trabajaba toda la tarde, trabajaba toda la noche. Llegaba muy noche a su casa, su esposa quería darle un abrazo y le decía otra vez, estoy muy cansado. Llegaban los niños y le decía, estoy muy cansado. Y así un tercer día, un cuarto día, y qué les voy a contar, que el hombre se murió. Y los niños se quedaron así como ustedes, como diciendo, qué pasó, sí, se murió. Y se me ocurrió preguntar a los niños, qué le pasó a este hombre, que se murió. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Y un niño, una niña, alzó la mano y dijo lo siguiente. Los dos alzaron la mano, primero uno y después otro. ¿Qué nos quiere decir? Yo quiero decir, ¿de qué murió el Señor? Bueno, ¿el Señor de qué murió? Murió de cansado. Lo dijo el niño, ¿ves? ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Aquí está, el que está el niño. ¿De qué murió el Señor? De cansado. Así acaba de decir el niño, excelente. Mejor para que ustedes sepan cómo son ellos, de sencillos y de directos. Y la niña, ¿qué dijo? Bueno, lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra, que si no abrazamos a nuestros papás, se mueren. Si no abrazamos a nuestros papás, se mueren. Qué sencillez más grande y qué verdad que va con el Evangelio de una manera espectacular. El abrazo de Dios, el amor de Dios. ¿Cuánto sufrimiento hay porque no hay ese abrazo? Le voy a poner de tarea a los que me están escuchando cuando ya paren el carro, cuando ya paren de cocinar o cuando ya dejen de hacer lo que están haciendo o antes de dormir, no sé. Le voy a poner de tarea. Busquen en internet o en alguna enciclopedia, beneficios del abrazo. Y me echan un cuento después. Impresionante lo que activa un abrazo en el organismo del ser humano. Mentalmente, cardiovascularmente, pulmonarmente. O sea, impresionante todo lo que activa de beneficio. El abrazo. Entonces yo me recuerdo este abrazo de este padre que abraza a su hijo. ¿Cómo estaba su hijo? Cochino. Le dio un acerdo. Asqueroso. ¿Cuántos días sin bañarse? Todo mal. Pero Dios no le da asco. Dios no le da repulsa. Dios no le rechaza. Dios lo ama. Ese es papá Dios que te ama a ti y a mí. Aunque hulemos mal. Y aunque estamos apestosos. Y aunque nos hemos alejado. Y aunque seamos pecadores. Al final, ¿sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Y porque somos sus hijos. Yo le puse el ejemplo a la maestra. Porque estaba la maestra. ¿Qué pasa si su hijo pequeño, chiquito, pues hace la gracia en el pañal? Se va a poner así. ¿Usted qué dice? ¡Uy, qué apestoso! Y lo echa a la papelera. No. ¿Qué hace? Le quito el pañal. Lo limpio. Y le vuelvo a poner el pañal. Y si lo vuelvo a ensuciar. Le quito el pañal. Lo limpio. Y cuantas veces. Las que sean necesarias. Así mismo hace papá Dios contigo y conmigo. Cuantas veces sea necesario. Te va a mostrar una y otra vez que te ama. Ese es el lenguaje de Dios. ¿Quieren hablar el lenguaje de Dios? Amén. Amemos. Amémonos los humos a los otros como Dios nos ha amado. El amor del Señor es maravilloso. Y cuando lo experimentamos, somos personas maravillosas. ¿Aquí hay alguien que es familia? ¿Alguien que está aquí que sea familia? Frente mío. Dese un abrazo. Dese un abrazo a la familia. Allá donde tú te encuentres, siente un abrazo de Dios Padre que te dice, te amo hijo mío. Te amo hija mía. He esperado este momento para que tú escucharas este mensaje de parte mío. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero amarte. Y quiero que sientas ese amor, que viva de ese amor. Yo estaba viendo una película antes de venir para acá. La película larga. Y cruel. Ahí todo el mundo se mata. Todo el mundo se mata. Y lo peor de todo es que ponía a sospechar a todo el mundo. Aparecía el policía. Aparecía, bueno, mucha gente del pueblito. Pues hasta el cura aparecía ahí. Hasta el cura era sospechoso. Yo decía, oye, mi creenio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, y no. Mi mamá que estaba al lado mío. Está poniendo mal a la iglesia. Bueno, él que se está poniendo mal a la iglesia. Pues porque la iglesia es una y los pecadores somos otros, ¿verdad? Pero bueno, todo el mundo sospechaba de todo. En la película te busca meterte en el asunto, ¿no? Todo el mundo era sospechoso. Todo el mundo era culpable. Pero uno solo era el asesino. Y en base a qué asesinaba, ya que estamos hablando de amor y temer, ¿sabe con eso del asesinato, no? Es que cuando nos amamos, asesinamos. Matamos. No hace falta un cuchillo, no hace falta una pistola. Hace falta tener odio, rencor, rabia. Y eso lo podemos tener todo en silencio. Calladita la boca. Y tiene resentimiento, rencor, odio, deseo de venganza. En definitiva, muerte, ¿no? ¿Qué es amor? A, no. Mor, mortis, en latín, morir. El que ama, no quiere que te mueras. Eso es lo que quiere, el que te ama no quiere que te mueras. Por eso ahora descubro el mensaje de esta película. Todo el mundo se mata, todo el mundo se muere, todo el mundo es sospechoso. Porque nadie amaba. Y esa es la realidad de nuestra vida. Por no tener amor, nos estamos peleando hermanos contra hermanos. Por no tener amor, Israel sigue en guerra. Por no tener amor, Venezuela está dividida. Vamos a ser sinceros. Vamos a caer con la verdad. Y eso es todo. Y cuando pongamos amor, todo eso va a cambiar. ¿Y dónde se pone amor? Ya podemos hablar del presidente, del ministro. No, 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 no se vayan para allá arriba. Váyanse para aquí cerquita, ven. Y póngase la mano en el corazón. Porque es en el corazón donde empieza la guerra. Es en el corazón donde empieza el odio. Es en el corazón tuyo y mío. Que anida planes asesinos. Y Dios te dice, ese no es mi proyecto. Ese no es lo que yo quiero. Yo quiero primero que te dejes amar. Para que después puedas amar. Porque no sentimos ni experimentamos el amor de Dios. Es que estamos así. Pero el día que experimentemos el amor de Dios. Y vivamos de ese amor de Dios. Daremos amor, aunque nos traten mal. Porque no vamos a justificar nuestra situación de agresión. Y de legítima defensa. Vamos a decir. Te amo. Aunque me pagues mal. Te amo. Aunque me traiciones. Te amo. Aunque me robes. Te amo. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios. Y tú dices, Padre nuestro. Y si Él es tu Padre. Y Él es mi Padre. Tú eres mi hermano. Y me recuerdo a mi mamá. Termino porque no sé cuánto tiempo tengo. Y sé que estoy en la radio. Mamá, no sé. Estábamos los chiquillos, ¿verdad? Peleando. Nada más sacaba la correa. Y ta, ta, ta. No, los correazos, ¿no? Y yo le preguntaba. Pero, ¿por qué me pega? Si Él fue quien empezó. Tú eres el mayor. Y tú sí sabes. ¿Ves? Se dan cuenta, ¿no? Como la madre sabiamente. Los dos fallaron. A los dos tenemos que corregir. Pero a ti te voy a corregir más. Porque tú eres el mayor. Preparándome para más adelante. Asumir una responsabilidad en el hogar. Porque en definitiva eso era, ¿no? Cuida a tu hermano. Cuídalo. Preocúpate por él. No podemos decir como Caín. Cuando Dios le pregunta. ¿A dónde está tu hermano? Y Caín dice. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y no podemos responder así. Tu hermano te debe interesar. Te debe importar. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le interesa. A Dios le importa. A Dios le importamos. Cuando se nos dijo que somos hijos de Dios. Fue en nuestro bautismo. Ahí empezamos a ser hijos de Dios. Y a partir de ahí tenemos un compromiso grande con Dios. Con ese Dios que es amor. Fíjense que también Jesús experimentó. Y abrió la puerta del bautismo. Aunque él no necesitaba bautizarse. Eso está claro. Los que necesitamos bautizarnos somos nosotros. Pero él quiso ir al bautismo de Juan. Y a través de el Jordán. Ya que estamos en un ambiente muy de Jerusalén. ¿Verdad? Muy de Israel. Que más que todas estas fotos. Y que están aquí estos cuadros. Que nos recuerdan el bautismo también del Señor en el río Jordán. Dice que él bajó. Y se puso pues en la cola de los pecadores. Ahí van solamente los pecadores. Él sin pecado. Asume el pecado de todos. Y es bautizado por Juan. Juan le dice. Pero si soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. Y dice que Jesús le dice. Ahora conviene que lo hagas de esta manera. Entonces dice. Cuando Juan lo bautiza. Dice que se abren los cielos. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se oyó una voz que dice. Que dijo. Perdón. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo mis complacencias. Interesante. Está el Padre. Está el Hijo. Y está el Espíritu Santo. Y cuando se oye una palabra. Es la palabra de Dios. Dios siempre habla. Y ahí habló en el Jordán. ¿Y qué le dijo a Cristo? Que es su Hijo amado. ¿Y qué nos dice a nosotros cuando nos bautizamos? Tú eres mi Hijo amado. Dígalo así. Yo soy Hijo amado de Dios. Yo soy Hijo amado de Dios. Él tiene en mí sus complacencias. Él tiene en mí sus complacencias. Las mujeres le van a decir. Yo soy Hija amada de Dios. Yo soy Hija amada de Dios. Él tiene en mí sus complacencias. Él tiene en mí sus complacencias. Vamos a decirlo todos. Somos hijos amados de Dios. Somos hijos amados de Dios. Él tiene en nosotros sus complacencias. Él tiene en nosotros sus complacencias. ¿Cuándo Dios se complace con nosotros? Me pregunto. Y la respuesta es muy sencilla. Cuando amamos. Esta es la gran tarea del hombre. Amar. Y si amamos. Amar a Dios. Mira qué belleza, ¿no? Amar a Dios. Con toda tu mente. Con todo tu corazón. Con toda tu fuerza. Con toda tu alma. Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio. Está hablando del credo judío. Y es ahora credo también universal. Porque es el amor. Pero dice que no hay escapatoria. O sea, todo tu mente. Todo tu corazón. Toda tu fuerza. Toda tu alma, ¿no? Y el segundo es semejante. Mira cómo dice. Semejante a este. Ama al prójimo como a ti mismo. Ahí están los tres componentes de la historia. Dios. Tú. Y el otro. Dice que había una vez un joven que venía de la ciudad. Y se fue al campo. En el campo. En ese campo había un lago. Lago hermoso, grande, alto, frío. Y entonces dice que estaban, pues nada. Los que te pasan del puerto aquí a la otra orilla. Y son de esos botes de remos. Dos remos. Entonces, en uno de los remos decía la palabra Dios. Y en el otro, decía el otro remo, yo y los otros. El joven que se sienta enfrente del que está remando. Que le va a cruzar la otra orilla. Ve la palabra Dios. Y se levanta del bote diciendo, Dios. Ese es un engaño. Esa es una gran mentira. Dios. Se la mete usted en la cabeza. Dios no existe. Entonces, el hombre no respondió ninguna palabra. Solamente agarró el remo. Y lo puso dentro del bote. Y siguió remando. ¿Y qué pasó? El bote comenzó a dar vueltas. Muy bien, muy bien, relojero. Comenzó a dar vueltas. Y dice, señor. Señor, ¿pero qué está haciendo? Bueno, cuento conmigo y con los demás. Eso es lo que estoy haciendo. Pero así no va a ir a ningún lado. Exactamente. Y agarrarle otra vez el remo y lo vuelve a colocar. Cuando yo quito a Dios de mi vida. Ni el otro ni yo somos suficientes para seguir adelante. Andamos en nosotros mismos. Dando vuelta. Egoísmo por egoísmo. Dame que te doy. Egoísmo tuyo, egoísmo mío. ¿Quién gana? Nadie. Vuelta, vuelta, vuelta a nuestra vida. Sin sentido. Porque falta Dios. Porque falta Dios. Cuando pones a Dios, al otro y a ti, en la misma sintonía, ¿qué pasa? Avanzas, llegas y llegas lejos. Dios hoy se está manifestando en lo más fundamental que es Él y en lo más fundamental que es su esencia. Podemos hablar muchas cosas de Dios, muchísimas cosas de Dios, de hecho están los tratados de teología y aquí he visto en el Táchira que hay muchos padres que han ido a hacer grandes estudios y eso está muy bien en España, en Francia, en Italia y Alemania. Muy bien por ellos y bien por la dioses y bien por la dioses y bien por la dioses y que envían a sus sacerdotes a formarse bien. Al final, como decía Santo Tomás de Aquino, todo esto es nada comparado con el amor de Dios. Esos estudios son buenos, pero se quedan en nada si nos amamos. Simple y sencillamente se quedan en nada. Ahora, mejor con que con ese estudio propongamos el amor de Dios y ese amor de Dios lo difundamos de todo corazón y con todo el alma y con toda la fuerza. Que es lo más importante. Al fin y al cabo, decía San Juan de la Cruz, se nos juzgará por el amor. Al atardecer de la vida, se nos juzgará en el amor. No se juzgará si hiciste iglesia, si fuiste párroco, no sé si fuiste obispo, o fuiste cardenal, o fuiste papa, o presidente, no sé. Cualquier profesión, ahí sí que es vocación de servicio, ¿no? Se te va a preguntar si amaste. ¿Sabes lo que se te va a preguntar? Amaste a tu esposa, amaste a tus hijos, amaste a tu esposo, amaste a tus hijos, amaste a los demás, amaste a Dios, amaste al prójimo. Entonces, mira, es un amor bien interesante, porque el verdadero amor en cristiano, si te das cuenta, tiene que ver amar a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo, como a ti mismo. Te das cuenta que Dios es en vertical, y el prójimo es en horizontal, porque si te dije que abrazaras a tu prójimo, tienes que hacer así, y abrazarlo, eso es horizontal, ¿verdad? Y a Dios es en vertical. ¿Se da cuenta que signo hicimos? La cruz. El amor en cristiano pasa por la cruz. No hay cristiano sin cruz, porque en la cruz se manifiesta el amor más grande que Dios nos puede tener. Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo, para que todo el que crea en Él no perezca, más tenga vida eterna. Y creer en Él significa amarlo a Él y al prójimo, como a uno mismo. Vamos a pedirle al Señor muy especialmente, que es el mensaje tan maravilloso. Ya le digo, se puede hablar de muchas cosas. San Agustín escribió un tratado sobre la Trinidad, y él estaba pensando algunas cosas en la playa de Roma. Cuando ve a un niño jugando en la playa, y ve que el niño está, que corre a la playa, agarra agua, y la voltea el agua en un huequito, se acerca San Agustín y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando a que meto toda esa agua en ese huequito. Y San Agustín le dice, no puedes meter la inmensidad de ese mar en ese huequito. Y el niño le responde, tú tampoco puedes meter la inmensidad de Dios en esa cabecita. ¿Cuántas veces queremos meter en esa cabecita tanto conocimiento, tanta profundidad? No podemos. Al final nos acercamos a las profundidades de Dios cuando amamos. Otra vez, ¿verdad? Amor, amor, amor. El amor del Señor es maravilloso. Maravilloso el amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puede estar arriba de Él, tan bajo que no puede estar abajo de Él, tan ancho que no puede estar afuera de Él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. A lo único que no les permito levantar las manos es a los que están manejando, ¿verdad? Porque dicen, grande es el amor y van por no, ¿verdad? Ellos si usted agarra su volante no lo suelte. Lo demás si la levantamos, ¿verdad? El amor del Señor es maravilloso el amor del Señor es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan manco que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Vamos a repetir porque están haciendo trampa. Están haciendo trampa y eso no puede ser, nos están mirando las cámaras, nos están escuchando allá en la radio, hay mucha gente aquí involucrada, así que no vamos a hacer trampa porque al final nos ve Dios. Y ahí nos lo vamos a engañar, ¿verdad? Así que tan alto que en arriba... ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Un aplauso fuerte para el Señor Experimenta su amor Experimenta Dios No quedará defraudado Amén